Me gustaría preguntarte lo que más te llama la atención en nuestro país, en Brasil. Pues, ¿qué me llamaría más de ustedes? Pues yo creo que su cultura, ¿no? La manera en cómo son, ¿cómo podemos decir, jacarandosos, tienen mucha energía, mucho amor al baile, a la fiesta. A la vida. A la vida. No puedo decir que son parecidos a nosotros los mexicanos, porque también los mexicanos somos un relajo, somos muy luchones. Pero tienen algo muy particular, ¿no? Tienen algo que los diferencia de otros países, ¿no? Así como los mexicanos. Y esa particularidad es lo que me encanta de querer conocer de Brasil. Sus famosas favelas, sus lugares más adinerados o sus barrios más bajos. Su estilo, el cómo, por qué bailan de esa manera. El cómo llegaron ahí, el cómo se fue. O sea, todo eso me llama su cultura. Así como los africanos, así como los argentinos, etc. Pero siempre son felices, siempre son alegres. No sé, te reciben con una sonrisa, ¿no? No sé, teidence. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!